Un día llegará cuando nunca nos diremos adiós sino que en perfección y ajenos al tiempo y fuera De este cuerpo limitado reinaremos eternamente con el Señor en el reino de los cielos La iglesia de la luz del mundo está llamada al desarrollo este pueblo ha sido predestinado para ser un grande pueblo Vuestro caminar en el mundo se debe escuchar en todos los países y en todos los rincones de este planeta Porque vosotros sois la luz del mundo y no os podéis esconder Sé que os tenéis que marchar a vuestros países y a vuestras ciudades Por recuerdo que nuestro destino no es la ciudad a la que hoy vamos a regresar O el país al que tú vuelves en donde desarrollas tu vida Y nuestro destino y nuestra morada final está hermanos en los cielos Nos daremos un abrazo de despedida pero tu hermano Nazón no quiere hermanos que te despidas con dolor Yo quiero que aquellos hermanos que aceptan que somos peregrinos y que entienden que nuestra morada está en los cielos Y que aquí en la tierra debemos trabajar abracen a su hermano de un lado y de otro lado como si fuera su hermano Nazón Y a él a tu hermano que vas a abrazar le vas a decir todo lo que tú hoy le vas a prometer al Señor Y que esa voz sea elevada a los cielos y sea un compromiso que sellemos con nuestro Dios Iglesia del Dios vivo que habéis venido a este lugar a obedecer una vez más la voz de Dios Dios te bendiga Regresa en paz Regresa con seguridad Que los ángeles ya están listos para acompañarte en tu retorno Regresa con seguridad Regresa con seguridad Regresa con seguridad Regresa con seguridad Regresa con seguridad